Hola a todos queridos amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Obreras. Hoy tenemos el gran privilegio de compartir con ustedes el Evangelio de este séptimo domingo del tiempo de la Pascua en el cual estamos celebrando ya la solemnidad de la Ascensión del Señor al Cielo. Hoy vamos a compartir con ustedes el contenido de esta fiesta de la Iglesia y también vamos a hablar sobre el sentido profundo y misionero de este acontecimiento de la Ascensión del Señor. Y por supuesto vamos a compartir con ustedes un poco más profundo el mensaje del Papa Francisco en ocasión de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, pero visto ya desde la comunicación que realizamos los medios y los periodistas en República Dominicana. También compartiremos las actividades de esta Iglesia Arquidiocesana y también de la Iglesia a nivel nacional. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de volver a compartir con ustedes en este espacio que se ha convertido ya una costumbre, una tradición para la familia de la República Dominicana y más allá. Hoy tenemos con nosotros uno de nuestros pastores, nuestro querido Iácono Rafael. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Muy bien, muy bien. Gracias por las bendiciones, Padre. Qué bueno. Estamos muy bien aquí, esperando que el Señor siga bendiciendo a uno y que sigamos progresando en el amor de Cristo. Y sobre todo en la fe, ¿verdad que sí? Así es, fortaleciendo la fe. Qué bueno. Pues como siempre, nosotros aprovechamos el primer bloque de nuestro programa para compartir con todos ustedes el Evangelio, la palabra de Dios que la Iglesia nos regala cada domingo. Y hoy corresponde al séptimo domingo del tiempo de la Pascua, en el cual estamos celebrando la fiesta de la Ascensión del Señor al cielo. Así que, Iácono, cuando usted quiera nos comparte este hermoso texto de hoy. Gracias. El Evangelio está tomado de San Mateo. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso este Evangelio que la Iglesia nos regala en este día. Y qué bueno que en el contexto del séptimo domingo de la Pascua, nosotros podamos recibir un mensaje que resume lo que ha sido hasta el momento la misión del Hijo, la misión de Jesús y que anuncia el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación. Mirando un poco esa línea de la trayectoria que ha descrito Dios a lo largo de la historia de la salvación, contemplamos que nos entrega el Padre al Hijo con la encarnación en el vientre de la Virgen María, la palabra que se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Esta palabra, esa carne, nace, el gran acontecimiento de la natividad. Y luego entonces, una vez ha nacido y crecido y ha preparado para la misión, aparece en su vida pública, anunciando el reino de Dios, haciendo milagros, anunciando la palabra de Dios, haciendo signos y gestos que evidenciaban que había llegado ya el reino de Dios y que él era el Mesías de Dios. Pues este Hijo ahora se entrega en la cruz por amor a toda la humanidad y allí redime a toda la humanidad y la creación del pecado que nos tenía condenado a la muerte. Resucita victoriosamente y ahora después de su resurrección, hemos visto que se le ha aparecido a muchos de los que fueron sus discípulos antes de su muerte y a ellos les ha permitido verlo ya resucitado, la palabra que se ha cumplido, la promesa que se ha hecho realidad. Ya ha resucitado el Señor y después de dar testimonio de su resurrección, ahora retorna al Padre, retorna al cielo, en esta gloriosa ascensión de la que nos hablan los evangelios y es el punto de partida del evangelio de este día. Jesús retorna al Padre, Él ya resucitado vuelve al lugar del que había nacido, pero no se va al lugar a donde había salido sin antes prometernos el envío del Espíritu Santo, el envío del parácrito. Y este es el contexto en el cual se nos da este hermoso evangelio que hoy tenemos la oportunidad de leerlo en toda la Iglesia Universal. Sí, vemos aquí en el evangelio, un evangelio lacónico, corto, pero muy significativo, porque tenemos que a los once, como Jesús le había indicado, que fueran al monte. Allí Él confirmó, confirmó realmente lo que Él le venía comunicando a cada uno de sus discípulos. Asciende a los cielos, asciende al Padre, a la presencia del Padre. Esto confirma la divinidad de Jesús como Hijo de Dios. Al ello verlo así, muchos se postraron inclusive, y algunos hasta dudaron. Pero Jesús, luego vamos a seguir viendo en lo adelante, que Él envía a su Santo Espíritu, que ya estamos preparándonos para recibir esa llegada del Espíritu, donde le va a comunicar y le va a confirmar todo aquello que Jesús le comunicaba en su trayecto de evangelización, en su ministerio. Y aquí se confirma desde hace dos mil años hasta la fecha todo aquello que Jesús comenzó, enviado por el Padre, para redimir lo que es la raza humana. Bueno, pues todo este acontecimiento que es narrado en el Evangelio de hoy, ocurre en un lugar que el evangelista describe de manera muy interesante. Dice que esto ocurrió en el monte, en un monte. Y recordemos nosotros el significado que tiene a nivel bíblico la palabra, el monte, la montaña, el lugar alto. Fue siempre el lugar del encuentro con Dios. El lugar al cual subían los hombres a encontrarse con Dios. Si no recordemos muy bien lo que ocurrió con Moisés cuando necesitaba ir a conversar con Dios, a hablar con Dios, él subía al monte y dejaba allá debajo al pueblo que estaba reunido. Allí es también donde Moisés recibe las tablas de la ley, los diez mandamientos, en el monte, en el monte Sinaí. Pero también recordemos que Jesús en el lugar en donde proclama aquellas bienaventuranzas fue en un monte. De hecho, algunos traducen el discurso del monte referido al proyecto del reino de Dios que Jesús anuncia desde lo alto, desde un lugar alto. Y también recordemos que fue en un monte en donde Jesús se transfiguró antes de ser entregado para ser crucificado. Allí Jesús se transfigura en la presencia de algunos de sus discípulos a quienes invitó para que fueran testigos de la gloria que más adelante se iba a manifestar en la persona de Jesús. Pues ahora Jesús al despedirse de sus discípulos antes de ascender al cielo vuelve otra vez a encontrarse en un monte, signo, lugar de la cercanía a Dios. Porque Dios habita en la altura, en las alturas, en lo alto. Y esta es la concepción que existe entre los judíos en el contexto bíblico al momento de describir el monte como lugar de oración y de encuentro con Dios. Jesús decide despedirse de sus discípulos a sí mismo en un lugar prometedor, en un lugar que indica la cercanía a Dios, la búsqueda de aquel que habita en lo alto. Y allí es en donde le da estas instrucciones que Dios nos ha dicho en el evangelio de hoy y que el diácono ha señalado hace un momentito. Jesús ahora les entrega una misión a sus discípulos. Y en este lugar, desde lo alto, es que Jesús le está diciendo lo que tienen que hacer. Es como significando, esto que le estoy diciendo viene de parte de Dios, porque Jesús mismo resucitado, el Cristo es Dios mismo. Él está diciendo a sus discípulos lo que tienen que hacer. Es como decir, Dios le está indicando a la humanidad creyente lo que tiene que realizar en lo adelante. Y lo que está poniendo en sus manos es una misión. Una misión muy grande, la misión de hacer discípulos de Dios, de Jesucristo, resucitado a todos los hombres y mujeres de la tierra. Ir a todos los rincones a anunciar la buena noticia de la salvación. Y ese anuncio, como decía el diácono, va a estar acompañado de un gesto y también de un hecho salvífico, que es la recepción del sacramento del bautismo, por el cual quien lo reciba se va a convertir en hijo e hija de Dios. Se va a convertir en heredero o heredera del reino de los cielos. Se va a convertir en miembro de la iglesia. Y se va a convertir en discípulo y discípula del Señor. Y por ende, en hermano y hermana de todos los bautizados alrededor del mundo. De manera que lo que ocurre aquí parecería como algo sencillo, pero no es así. Es algo muy grande, de una gran trascendencia, que iremos viendo las dimensiones que esto alcanzará cuando toquemos un poquito al tema de la misión de la iglesia más adelante. De manera que esta fiesta que hoy nosotros estamos celebrando de la ascensión del Señor al cielo y que este evangelio nos lo narra de manera muy breve, pero tan densa a nivel del contenido, nos permitirá entender mejor cuál es la misión de la iglesia. Segundo, cuál es la misión nuestra como miembros de la iglesia. Cuál es nuestro compromiso como bautizados y bautizadas. Y cuál es, por supuesto, el gran resultado que Dios espera de la vida de fe y de testimonio de todos nosotros que hemos conocido a Jesucristo, que lo hemos aceptado a Él y que nos hemos convertido en sus seguidores y seguidoras. Así que quédense ahí, porque en el próximo bloque vamos a ver algo muy interesante sobre esta misión que nos está anunciando Jesús. Con la anuencia de todos ustedes y de nuestro querido diácono, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa de hoy y ya regresamos con pastores como lor a ovejas. Muchas gracias por seguir fielmente en sintonía con nosotros. Con pastores como lor a ovejas. Nosotros hemos conversado en el primer bloque de hoy sobre el contenido del evangelio de este domingo dedicado a la ascensión del Señor al cielo. Y hemos anunciado el significado de Jesús que ahora retorna al cielo, ya el Cristo resucitado, siguiendo ese curso del plan de la salvación de Dios. Esta historia de salvación que se va realizando en momentos muy estelares y muy específicos. Ahora Jesús se ha despedido ya de sus discípulos y ha retornado al cielo. Pero antes de ir, Él prometió, yo voy a enviarles ahora mi espíritu, el paráclito, para que les acompañe, para que les guíe, para que les explique el sentido de las Escrituras. Y ese Espíritu Santo que Jesús nos prometió es el que guía hoy día y siempre la iglesia diácono. Y aquí tenemos nosotros ahora el momento estelar para hablar de lo que está haciendo el Espíritu Santo desde aquel momento en que lo recibimos el día de Pentecostés. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida de nosotros, los cristianos? Bueno, en la partida de Jesús nos dejó y nos dijo que iba a mandar su Espíritu Santo para que nos acompañe siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, nos preparamos y realmente recibimos lo que es el bautizo, porque no fue una cosa de una manera corriente. Fue un bautizo, un acontecimiento. Por eso celebramos hoy esa solemnidad, porque nos estamos preparando para esa llegada que Jesús nos ha prometido. Llega el Espíritu Santo y nos bautiza a todos, a todos los discípulos que estaban ahí cerrados. De ahí sale lo que es la iglesia, sale lo que es esa parte que Jesús quería y contaba con sus discípulos, de que esa misión de evangelizar se llevara a cabo con toda confianza y credibilidad. Y eso se logró con la presencia del Espíritu Santo. Ahí pudimos ver que aquellos que estaban temerosos perdieron el miedo y se lanzaron inmediatamente a todos los pueblos, como dijo él en su evangelio. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo es una parte importante, la más importante de la iglesia, de los discípulos, porque es el que lo apoya, le da el poder y le confirma realmente lo que ellos hacen que le ha mandado Jesús y el Espíritu Santo que lo acompaña. Entonces ahí tenemos la iglesia ya caminando por todos los pueblos. Vemos realmente todas las situaciones que se le presentan a ellos y ellos la enfrentan con valentía, porque tienen la presencia y el poder del Espíritu Santo que Jesús le ha prometido. Esta misión dada por Jesús a los apóstoles, a sus discípulos que estaban allí, como ha señalado el diácono hace un momentito, es la razón de ser de la iglesia. Esta es la razón de ser de esta institución, de este cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, que es santa porque la fundó Él que es santo. Y fíjense ustedes cómo no solamente Jesús resucitado le da a la iglesia la misión de evangelizar, la misión de ir a ser discípulos de Jesús a todas las personas del mundo, sino que también le da a la iglesia aquel que va a cuidarla, aquel que va a guiarla, aquel que va a sostenerla. Es el Espíritu Santo. Toda la acción de la iglesia está sostenida por el Espíritu de Cristo resucitado, el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta razón de ser de la iglesia, como nosotros hemos dicho, no pasa de moda, no termina en un momento específico de nuestra historia como hasta ahora, sino que se prolonga a lo largo de toda la historia. ¿Cuándo terminará? Cuando retorne el Señor en su gloria. Y como todavía no ha retornado, ¿qué significa eso? Que la iglesia tiene que seguir bautizando, va a seguir bautizando. Por ejemplo, ahora en este tiempo de la Pascua, ¿cuántos bautizos hemos tenido en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? ¿Cuántos niños que estuvieron preparándose durante más de un año para recibir el bautismo en este tiempo pascual lo han hecho? Otros adultos ya que hicieron su catecumenado durante largo tiempo fueron bautizados en la noche del Sábado Santo, la noche de Pascua. Entonces, la iglesia sigue cumpliendo esta misión que Jesús le encomendó, la de hacer discípulos de Cristo a todas las gentes. Y decimos, bueno, no podemos detenerlo porque todavía falta mucha gente también por ser bautizada. Hay mucha gente que todavía no ha recibido, ni siquiera el sacramento del bautismo, mucho menos los otros sacramentos. Que no ha recibido todavía el anuncio, el querigma. Entonces, la acción de la iglesia es constante. No puede detenerse. Y por eso es que el Espíritu va suscitando cada vez las personas que nosotros necesitamos en la iglesia para cumplir esta misión. Nuevos misioneros, nuevos consagrados y consagradas, nuevos sacerdotes, en fin, personas que vienen a relevar a las que ya están o cansadas o agotadas por la edad o por la enfermedad, para que se continúe en el tiempo, esta obra que no es nuestra, sino que es una obra de Jesucristo y que, como hemos dicho, está guiada por el Espíritu Santo del Señor. Guiada por ellos, sí. Así nosotros tenemos entonces en la iglesia también lo que va a llamar San Pablo la diversidad de dones y de carismas y talentos para que esta misión de la iglesia se pueda realizar de todas las formas posibles para que llegue a la gente. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es posible entonces que no nos quedemos solamente en anunciar el Evangelio como se hacía desde el comienzo? Bueno, el Evangelio sigue siendo el mismo, el contenido sigue siendo el mismo, pero las formas de anunciarlo, las formas de comunicar a Jesucristo se van innovando en el camino. Por ejemplo, hoy tenemos nosotros la facilidad de hablar de Jesucristo y de su Evangelio a través de los medios de comunicación, cosa que no existía hace siglos atrás. Hoy podemos nosotros hablar de Jesucristo a través de las redes sociales que no existían hace décadas atrás. Hoy podemos hablar de Jesucristo y comunicar la fe a través de la música, a través del cine, a través del arte sagrado. O sea, son formas que el mismo Espíritu Santo va suscitando al interno de su iglesia para que ella misma pueda cumplir esta misión de evangelizar. Y así nosotros podemos vernos que somos partícipe de esta misión. ¿Verdad que sí, diácono? Que no es solamente para los sacerdotes, ni los diáconos, ni los obispos, ni las religiosas, sino que todos y todas tenemos esta misión. Y lo grande y lo bonito es que la iglesia, para seguir realmente lo que es el camino de la palabra de Jesús, se ha agrupado y se han agrupado en diferentes asociaciones llamados movimientos, grupos eclesiales, laicales, con diferentes carismas. Entonces, eso hace que a personas que no les guste a lo mejor tal cosa se sumen a ese grupo que está ahí llamado movimiento tal, movimiento carismático, movimiento neocatecumenal, los equipos de Nuestra Señora, de todo y eso es un carisma que hacen crecer y le dan un valor enorme a lo que es la iglesia. Entonces, eso nos hace ser más rico en lo que es que Jesús quiere que nosotros llevemos, atraer más gente que lo que es realmente se quiere. Llegar a cada rincón del mundo y esta persona tiene facilidades de llegar, por ejemplo, Jesús hablaba en parábola para poder llegar y hacer afinidad con la persona que le está llevando al mensaje. Eso se llama inculturizarse. Inculturizarse, correcto. Exacto. Entonces, eso debemos también hacerlo nosotros. Por supuesto. Cuando vamos a un sitio, no venir con palabras rebuscadas ni nada de esto, sino llana, como Jesús lo hacía. Cuando iba a hablarle a los campesinos, le hablaba de parábola, de algo, buscaba algo que se asemejara para explicarle lo que es el mensaje de amor de él. Para ello y así, nosotros tenemos que llegar para que se entienda lo que Jesús quiere que llegue a cada rincón, que es la palabra de vida, la palabra de luz que lleva realmente al Padre, que es la meta final de nosotros. que nuestras almas se salven y puedan ver y vivir lo que es la gloria de Dios. Efectivamente, esta misión de la iglesia, esta misión de evangelizar, esta misión de hacer discípulos y discípulas de Jesús a todas las personas, es una misión propia de los bautizados y bautizadas en la iglesia. Inmediatamente nosotros recibimos el bautismo y somos confirmados, nos convertimos en testigos de Cristo resucitado. Y ese testimonio que debemos dar de Jesucristo tiene que hacerse en nuestra vida ordinaria, no es solamente en el momento propio en el que subimos a hablar de Cristo a un público específico y de manera formal, ya sea en una predicación, en un grupo de oración, o en mi parroquia, o en mi comunidad, sino que en mi día a día, en las cosas ordinarias que hago cada día, allí yo tengo que evangelizar, allí tengo que realizar esta misión de la iglesia. Quizás no en ocasiones tomando la palabra, sino hasta con los gestos que nosotros hacemos, con las decisiones, las posturas que nosotros asumimos, con el trato que le damos a las demás personas, hasta en un saludo, puede convertirse aquello como una ocasión para yo evangelizar. De manera que, como bautizados y bautizadas, tenemos el gran desafío y la gran responsabilidad de comunicar este evangelio que hemos recibido de Jesucristo y comunicarlo con propiedad de la mejor forma posible para que la gente pueda aceptar, recibir el mensaje que nosotros queremos llevarle. Alguien decía una vez que los discursos convencen a las masas, a las grandes multitudes, pero que los ejemplos de vida, los testimonios, arrastran a esas masas y a esas multitudes. Nosotros podemos ser de estos que con nuestro testimonio comuniquemos a Cristo y llevemos a muchas personas a encontrarse con el Señor resucitado como nosotros también lo hemos encontrado. De manera que no podemos quedarnos fuera de esta misión que es de toda la iglesia, quizás porque pensamos a veces que no estamos llamados a algo tan sublime. Pues no, debemos sentirnos desde ya que tenemos esta gran responsabilidad que Cristo espera por nosotros y sobre todo diácono que nos va a pedir cuenta a nosotros al final de nuestra vida si hemos cumplido o no con este compromiso de ser misioneros y misioneras, ser testigos de Jesucristo durante nuestra vida. Así que vamos a tener muy pendiente eso en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, al momento de encontrarnos con alguna persona, vamos a tener siempre presente esta gran responsabilidad que tenemos como bautizados y bautizadas de evangelizar también a las personas. Exacto, evangelizar, llevar a Jesús realmente para que esté en el corazón, en el alma de cada una de las personas que lo escuchen. Y hay un detalle también diácono que no es solamente nosotros tomar participación activa en la acción de evangelizar. Alguien decía una vez, padre, pero yo no tengo la facilidad de hablar mucho, de predicar a la gente, yo no conozco mucho ni de la Biblia, decía una señora y yo le decía, bueno, pero usted tiene la oportunidad de orar por aquellos que sí van a la misión, por aquellos que sí cada día salen a evangelizar porque Dios le ha dado ese carisma y el don de evangelizar, de hablar de Jesucristo. Quizás el carisma suyo, el don suyo es el de orar por lo que van a misionar y ya si usted está participando también de manera activa en esta misión que es propia de toda la iglesia y otros lo que asumen es la responsabilidad de colaborar con el sostenimiento material de la misión, ya sea para ayudar a las personas a desplazarse a los lugares donde van a evangelizar o sostener una obra de evangelización, en fin, hay muchas maneras de nosotros involucrarnos y asumir esta corresponsabilidad que tenemos con la misión de la iglesia, orando, colaborando, tomando participación activa, formándonos bien y participando de todas las acciones que la iglesia lleva a cabo para que se pueda cumplir con esta misión que no es nuestra solamente sino que es una misión sobre todo de Jesucristo de la cual Él nos ha hecho a nosotros cómplices, nos ha hecho partícipes. Así que vamos a exhortar una vez más a la luz de esta fiesta que hoy celebramos de la ascensión del Señor al cielo para asumir como nuestra esa misión que Él delegó en la persona de sus discípulos que le vieron retornar al Padre que cuando Él retorne nos encuentra a nosotros haciendo lo que tenemos que hacer anunciando la palabra viviéndola y testimoniándola. Así que con la anuencia de todos ustedes y de nuestro querido Diácono Nueva Vez vamos a hacer otra breve pausa y ya regresamos con pastores con olor a ovejas. Muchas gracias por preferirnos gracias por seguir en sintonía con nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas nosotros estamos celebrando durante esta semana la semana de la comunicación en torno al mensaje que el Papa Francisco nos ha publicado nos ha entregado en el contexto de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y ya hace varios días que estamos tocando algunos aspectos muy concretos que están contenidos en este mensaje que el Papa nos ha propuesto en esta versión 2023 y quisiéramos aprovechar este momentito para ver cómo nosotros traemos al contexto del ejercicio de la comunicación en nuestro país estas directrices o líneas generales que en su mensaje el Papa nos ha regalado y hemos visto diácono que en el mensaje del Papa Francisco ha hecho como mucho énfasis en la necesidad de procurar que el ejercicio de la comunicación a todos los niveles llámese a nivel social a nivel político también en el contexto de la iglesia sea un ejercicio de la comunicación que demuestre esa cercanía esa proximidad entre las personas tanto el que toma la palabra el que comunica el que procura difundir un mensaje y también aquel que interactúa con él porque hoy la comunicación es más interactiva en referencia a lo que ocurría en otras épocas entonces el Papa como que insiste en esa cercanía que debe notarse entre las personas que entran en el ejercicio de la comunicación no solamente los comunicadores sino los que reciben el mensaje entonces como quien protagoniza el ejercicio de la comunicación en primera instancia se aproxima se acerca a la persona que le está escuchando a la persona que está recibiendo su mensaje y esto vale mucho para nosotros que cada día nos toca ejercer esta responsabilidad de comunicar a ver como nosotros vamos buscando cada día fórmulas que nos permitan sentirnos más cerca de la persona para la cual estamos comunicando o con quien nos estamos comunicando que no nos vean que estamos distantes de ellos que vivimos en otra realidad que no nos vean tampoco superiores a ellos que están recibiendo el mensaje que no se note ese distanciamiento entre uno y otro el sujeto de la comunicación y el destinatario de la comunicación sino que se note que hay una cercanía de persona a persona y eso es lo que nos enseña el Papa Francisco en su manera de comunicar si nosotros notamos cuando el Papa está dando una entrevista o está comunicando un mensaje notamos que hay en su persona un acercamiento con sencillez que busca que le entienda a la otra persona que busca que su mensaje llegue de la manera más sencilla a la persona que está escuchándole y esto sí que nos sirve a nosotros como modelo como referencia al momento de hacer este ejercicio de comunicación usted ha dicho realmente lo más importante de lo que es este punto de la comunicación que es la cercanía y que en la comunicación haya entendimiento que se entienda que el emisor haga la emisión y que el canal sea realmente apto para que llegue al receptor entonces tenemos por suerte a nuestro Papa Francisco que en estos 10 años 10 años trabajando y desde su inicio hizo énfasis en lo que es la comunicación no ha vuelto cibernético a nosotros también para esto pero él trata de que esto llegue de una manera más humana que la conversación sea más humana que transmita paz inclusive esto se esto trasciende más allá de lo que él plantea a lo que es la las relaciones entre religiosas que esa comunicación llegue también de esa forma de paz humana humana y eso es lo que nosotros debemos de manejar que cuando nosotros nos expresemos realmente lo hagamos de una manera humilde que no sea imposición porque lo que Jesús nos enseñó y nos dejó a nosotros no fue para imponerlo inclusive él lo dice en su palabra ustedes reciban y den lo que han aprendido lo que han recibido gratis denlo gratis y nosotros hemos recibido su enseñanza y la damos a los hermanos de una manera abierta de lo más humilde posible él nos dice siembren siembren la semilla que es expresar la comunicación que él nos ha dejado para que los demás lo reciban y ojalá que lo reciban con el corazón porque él dice yo soy el que voy a cosechar ustedes siembran y yo soy el que cosecho olvídense traten de hacer lo mejor posible que transmitan paz y que haya tranquilidad y armonía entre ustedes el Papa utiliza en ese sentido el Papa utiliza una palabra que a mí me llama poderosamente la atención para sustentar esto que usted está diciendo él habla de realizar nuestra comunión comunicación de manera cordial esas son las palabras que él utiliza en el mensaje y a mí me me impactó bastante y digo pero ciertamente si nosotros procuramos al momento de comunicar ser cordiales con la otra persona no vamos a encontrar nunca dificultad alguna al momento de ejercer este servicio no vamos a entrar en conflicto con la otra persona no vamos a a distanciarnos y tampoco vamos a a poner posturas que nos dividan sino que seremos respetuosos en la manera del otro pensar aunque piense distinto en nosotros por ejemplo si estamos en conversación con alguien que pertenece a otra confesión religiosa vamos a ser cordiales al momento de escucharles en sus posturas en su manera de creer en las cosas que fundamentan su fe y en su comunidad y en su grupo religioso pero también nosotros vamos a proponer con cordialidad las cosas que nosotros creemos los aspectos de la fe en los cuales nosotros nos fundamentamos y en los cuales o por los cuales nos regimos de manera que si observamos y aplicamos estos consejos que el Papa nos exhorta al momento de comunicar vamos a evitarnos por supuesto malentendidos y vamos a evitarnos distanciamientos con personas que piensan distintos a nosotros entonces la cordialidad será la base acá para una comunicación respetuosa para una comunicación amable afable en la que cada uno puede escuchar al otro aunque no esté de acuerdo pero respetándole su juicio respetándole sus posturas y respetando por supuesto su manera de creer y su manera de servir y hasta de buscar a Dios y fuera del ámbito de la fe por igual los que hacen comunicación secular en el ámbito político económico y en otros aspectos por igual se observa en este criterio que el Papa nos está hablando de comunicar de manera cordial pues de igual manera van a hacer su ejercicio de manera amigable respetuosa y el favorecido va a ser el público que va a tener distintos puntos de vista y va a tener suficiente para escoger y por supuesto que va a valorar mucho esta postura este modo de nosotros comunicarnos de manera afable con las demás personas y de manera cordial así que esto vale para todos los ámbitos de la comunicación y en todos los lugares en donde se realice el servicio de la comunicación también hay otro de los aspectos diácono y amigos que nos siguen que también a mí me llamó mucho la atención digo pero mira el Papa se nota que conoce muy bien lo que pasa a nivel de los medios de comunicación y de los comunicadores a nivel mundial porque él habla también en su mensaje de utilizar un lenguaje que sea sencillo para que la gente no se entienda al momento de hablar al momento de comunicar al momento de proponer los contenidos que nos toca presentarle al público y que bueno que el Papa resalta esto porque también él ha sido uno de los que ha practicado durante el ejercicio de su vida comunicativa este estilo de comunicar así sencillo que la gente pueda entenderlo como decía el diácono hace un momento utilizando expresiones del entorno de la gente como hacía Jesús para que le pudieran entender su mensaje y nosotros por igual estamos llamados a ejercer una comunicación que sea alcanzable por el público que nos está viendo siguiendo y escuchando tenemos todo tipo de público en los medios gente que tiene distintos niveles de formación académica pero también tenemos gente sencilla que no ha tenido la oportunidad quizás de ir a universidades y de hacerse un bagaje intelectual tan alto que pueda uno quizás mantenerse en un estilo de comunicación exclusivo para esos grupos sino que tiene que ser sencilla para que nos entiendan tanto los que están a nivel ya de títulos universitarios como aquellos que no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad sino que se han formado en la universidad de la vida y que allí ellos manejan un lenguaje sencillo y que nuestro estilo de comunicación tiene que llegar también a la comprensión de ellos y ellas mucho más nosotros que nos toca hablar de Jesucristo que nos toca hablar de Dios entonces el contenido que proponemos tiene que ser expresado en lenguaje sencillo que llegue a la gente que lo comprendan y que le ayude a la vida ordinaria también cada día correcto así es vamos a a presentarle también usted ha hecho un deglose muy muy preciso de lo que es la comunicación per se pero la comunicación principalmente entre nosotros lo que llevamos el mensaje religioso el mensaje de la misión de Cristo Jesús que es lo que debemos de ser más cuidadosos porque es que tenemos aquello que todavía no han escuchado a lo mejor lo que han escuchado hablar no realmente del mensaje sino cargándole cosas que no son al mensaje de Cristo como hacían en aquel tiempo cuando nosotros lleguemos a ello llegar con una comunicación sencilla y con mucha caridad con mucha caridad que es lo que realmente abre los corazones de la persona cuando uno va de manera apartante la persona de una vez se cierra cierra y entonces la comunicación se interrumpe porque ya no hay una una visión puesta para escuchar ya lo que la persona está preparada ya para responder no escucha está oyendo pero no escucha entonces eso es lo que nosotros debemos de evitar que suceda cuando nos introducimos en una conversación para llevar un mensaje o para un diálogo cualquiera rutinario tener como usted dice esa cordialidad para desarrollarla bueno pues con estas orientaciones así generales sobre el Papa del Papa el mensaje del Papa Francisco para esta 57 jornada mundial de las comunicaciones invitamos a seguir escuchando por todos los medios lo que en estos días se está profundizando sobre este mensaje del Papa y que estas reflexiones nos ayuden a nosotros a mejorar tanto el estilo de hacer comunicación como también nuestra disposición para aceptar a los otros que buscan acercarse a nosotros a través de un mensaje importante que tienen siempre que comunicarnos que seamos verdaderos portadores del mensaje de Jesucristo y que nos dejemos inspirar por su espíritu para comunicarlo de manera efectiva de manera afable y de manera cercana con la anuencia de todos ustedes vamos a hacer otra pausa en el programa de hoy y ya regresamos con pastores como no lo veas muchas gracias por permanecer con nosotros con pastores con olor a huejas siempre en el último bloque del programa nosotros procuramos compartir con ustedes las actividades que han tenido lugar durante esta semana en nuestra iglesia sobre todo a nivel de la iglesia dominicana y tenemos que el día 11 de mayo hemos celebrado en esta arquidiócesis de santo domingo una conferencia de prensa con motivo de la semana de las comunicaciones dentro del contexto de la celebración de la 57 jornada mundial de las comunicaciones sociales con el título comunicar con el corazón en tiempo de contraposiciones esta rueda de prensa ha tenido lugar el día 11 de mayo este mes de mayo en la sala de prensa del arzobispado de santo domingo coordinada por el departamento de comunicación y prensa de esta arquidiócesis el mensaje fundamental ha sido este el de exponer el mensaje del papa hablar con el corazón en la verdad y en el amor en este año el papa francisco ha querido centrar la atención en hablar y decisivo en la comunicación y condición para un diálogo auténtico especialmente ligado a la relación dialógica entre dios y la humanidad en esta conferencia de prensa participaron por supuesto los principales medios de comunicación de nuestro país los periódicos tanto impresos como digitales los canales de televisión y también los que hacen prensa a nivel de la radio y de las redes sociales tuvimos una muy bonita y buena cobertura de esta actividad en este día 11 de mayo en la sala de prensa del arzobispado de santo domingo así que gracias a todos los que organizaron esta hermosa conferencia y también a los periodistas y representantes de medios que hicieron presencia para cubrir esta actividad y luego para darla a conocer en los distintos medios allí se anunció pues toda una serie de actividades que se realizó o se sigue realizando esta semana hoy concluye hoy es la última la clausura en la catedral de santo domingo con la celebración de la eucaristía presidida por monseñor rosoria que otras actividades diácono hemos tenido en esta semana bueno tuvimos el 13 de mayo el 13 de mayo tuvimos la la universidad católica santo domingo el escenario de inauguración del nuevo consejo nacional de bioética de salud con avios la UCSD fue el escenario para la inauguración de nueva sede del consejo nacional de bioética en salud acto dirigido por la doctora Aura Celeste Fernández presidenta del consejo así como por su director ejecutivo el doctor José Plácido Montero durante el mismo nuestro rector monseñor doctor Ramón Benito Ángeles Fernández procedió a bendecir el lugar con unas emotivas palabras y el doctor Daniel Rivera ministro de salud pública pronunció un discurso donde expresó el respeto que siente por la labor que se realiza en el con avios también ese mismo día se celebra en la catedral primada de américa el la la fiesta de nuestra señora de fátima que fue realmente bien llevada por los heraldos del evangelio aquí fue coronada nuestra madre la virgen de fátima como lo hacen ellos solamente muy bello muy bello acto ahí participaron muchas personas que también son devotas de la virgen de fátima que bueno pues felicidades para los heraldos y para todos los que participaron en esta gran celebración en nuestra catedral con motivo del día de nuestra señora la virgen de fátima el día 11 de mayo tuvimos también una eucaristía de jóvenes consagrados y que están en proceso de formación orientando algún tipo de consagración al señor y monseñor francisco osoria nuestro arzobispo metropolitano de santo domingo presidió esa eucaristía en la que participaron el día 11 de mayo estos jóvenes consagrados y que están en proceso orientado a algún tipo de consagración al señor organizado por la vicaría de vida consagrada de esta arquidiócesis de santo domingo viviendo en esta pascua la alegría del resucitado en el vialusis con el lema jóvenes consagrados caminando juntos a la luz del resucitado hermosa esta eucaristía presidida por monseñor osoria en horas de la tarde del día 11 de mayo y primero se hizo el vialusis como se había anunciado ya hacia la parroquia san pío 10 y monseñor osoria fue el que presidió con todos estos jóvenes esta hermosa eucaristía así que oramos por la perseverancia de estos jóvenes que están orientados hacia algún tipo de vida consagrada y el día 12 al día siguiente también hubo una hermosa eucaristía presidida por monseñor jose amable durán tineo obispo auxiliar de esta arquidiócesis de santo domingo la eucaristía fue en acción de gracias por ocasión del día internacional de la enfermera y del enfermero tuvo lugar en la catedral primada de américa organizada por la pastoral de la salud de esta arquidiócesis de santo domingo y en esa eucaristía fue también reconocido el personal sanitario que es la columna vertebral de la atención de salud y razón por la cual se hizo un llamado a la sensibilización frente al gran sufrimiento que implica la pérdida del equilibrio de la salud en las personas allí pues hubo una muy bonita asistencia de las personas sobre todo religiosas que están muy vinculadas a la dirección de muchos centros de salud de nuestras parroquias y de los lugares más vulnerables para recibir y acompañar a las personas necesitadas realmente de atención de salud así que felicidades a la pastoral de la salud y a todos los que están involucrados en este hermoso servicio al prójimo que es el servicio de la salud a ver que otras actividades hemos tenido diácono esta semana que estuvo bien cargada de actividades tenemos aquí varias actividades más tenemos la santa misa de apertura de la semana de la comunicación en el marco de los 57 que ya usted había hablado anteriormente el pasado 13 de mayo tenemos también el 16 de mayo el retiro de oración y formación del clero de la diócesis castrense aquí con la participación y acompañamiento de Monseñor Santiago Silva obispo de Valdivia Chile así que ahí tenemos que también hubo un obispo chileno que vino a visitarnos muy importante eso de la arquidiócesis castrense muy bien felicidades a la diócesis castrense bueno pues la misa de apertura del día 13 que se dio para nosotros presidida por el padre José Pastor Ramírez estuvo con celebrada también por el director de los multimedios vidas el padre Kennedy Rodríguez y esta misa tuvo lugar en la parroquia San Antonio de Padua con ella fue que se dio inicio como decía el diácono a esta hermosa semana de celebraciones con motivo de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y fue una misa muy hermosa en la que participaron muchos de los que están en el quehacer de la comunicación tanto dentro de la iglesia como fuera de ella y fue un hermoso inicio de esta serie de festividades que se desarrolló a lo largo de toda esta semana con motivo de esta celebración de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales así que felicidades a los que organizaron y participaron en esta fiesta tenemos que decir también reverendo diácono que hubo una celebración muy hermosa el día 17 de este mes esta semana de la celebración de la bodas de plata de un grupo de sacerdotes de esta arquidiócesis de Santo Domingo ellos celebraron sus 25 años de consagración de ordenación presbiteral y entre ellos están el padre Nelson Clark que es el actual párroco de nuestra catedral privada en América el padre también Geraldo el padre Primitivo Luna y un grupo de compañeros suyos que dan gracias a Dios por el don del sacerdocio de la vida sacerdotal desde hace 25 años y nosotros nos alegramos festejamos junto con ellos este gran acontecimiento que el señor siga bendiciéndole sosteniendo su ministerio sacerdotal y les permita seguir acercando muchas personas más a Dios a través de su ministerio sacerdotal felicidades para los que celebran estas bodas de plata sacerdotales bien pues hay otras actividades ya usted ha mencionado la otra actividad del día 17 que fue la celebración oficial del día de las telecomunicaciones de Indotel esta misa fue presidida por el padre Kennedy Rodríguez que es el director de estos Multimedios Vida y felicitamos a todos los que estuvieron allí presentes igual que al Indotel al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y al final de toda esta semana de festividades por motivo de la jornada moldea de las comunicaciones sociales hemos tenido la clausura de esta jornada el día 21 estamos hablando que esto fue hace un ratito ya cuando ven el día de hoy ha sido la clausura de esta Eucaristía en nuestra Catedral Primada de América que estuvo presidida por supuesto por nuestro arzobismo de Santo Domingo y que estuvo concelebrada por algunos sacerdotes sobre todo el ámbito de la comunicación y en ella estuvieron presentes distintos comunicadores periodistas y personas que tienen que ver con el que hacer de la comunicación en la República Dominicana así que muchas felicidades a quienes han organizado esta semana hermosa con el equipo de comunicación de esta Arquidiócesis de Santo Domingo con el Padre Kennedy y todo su equipo que tuvo a la cabeza y felicidades a todos los periodistas también y comunicadores por este gran acontecimiento de la semana de la comunicación muchas felicidades a usted también Padre y a usted también reverendo diácono a todos felicitémonos a todos que el Señor nos ha puesto en estos caminos para poder llevar algún mensaje de esperanza a la gente que nos escucha y que nos sigue bueno pues vamos a concluir nuestro programa del día de hoy impartiendo la bendición a todos ustedes que nos siguen de manera fiel que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén muchísimas gracias y hasta el próximo programa amén gracias gracias gracias